Calu Rivero cuenta un poquitito más de su presente, de lo que viene en esta notada exclusiva con Mañanita, mirá. Acá estamos en Rosario, contenta, de la mano de Inoted, presentando esta colección que viene bien, con mucha presencia, muy fuerte, con mucho color, muy femenina, así que feliz. ¿Cuáles son tus favoritos en esta temporada? Las camperas de jean rosa y blanca son bastante favoritos, estos tipos de jean color pastel soy muy favorita también de esta. En realidad, bueno, las remeras con las inscripciones me parecen geniales, hay muchas cosas que son muy usables, entonces que van a ser favoritos en muchos de los closets. ¿Cuáles son las cosas que no van en este verano? Yo creo que no hay nada que no vaya, lo mejor que puede suceder es que cada uno haga y se vista como se le antoje, que no haya ni rótulos, ni esto sí, ni esto no. Lo mejor que puede suceder es que cada marca proponga un look y que la gente decida con cuál se siente identificada y nada más. Si te tengo que responder cómo, naturalmente, porque me nace, porque fluye, porque necesito la música como un medio, como... Imagínate, este momento sin música sería como otra escena. La actuación es lo que me apasiona y la moda también, me parece algo que me genera algo muy creativo, muy divertido. Entonces, todo se congenia porque todo para mí es como... necesito que esté mi vida. No tuviste ningún prejuicio a ser en esta nueva temporada en cuanto a las fotos. No, no, no. Para mí es muy importante, yo realmente no trabajo por el resultado. A mí me gusta trabajar porque me encierra la idea. Confié mucho en el equipo creativo, en el fotógrafo, en los chicos dueños de I Not Dead. Me gustó lo que vi. Más allá de lo que la gente diga si gusta o no, yo realmente no lo hago por eso. No lo hago ni por querer provocar. Lo hago porque me gusta, porque es una propuesta, porque es volver a los 80. Es tan simple como eso. Entonces, digamos, todo lo que sea prejuicio o resultado no es tan... Hablando un poco de que no te gusta provocar y que no lo haces por resultado. En los últimos... Yo lo mismo no me gusta provocar, ¿eh? Es distinto. No es que no me gusta provocar. Yo sé cuando provoco y cuando elijo provocar y sé que si hago esas fotos, provoca muchas cosas. Pero yo no hago eso para el resultado de nada más. Yo lo hago porque la propuesta a mí me divierte. Renunciaste a Dulce Amor, ¿puede ser? No, no es verdad. No, no es verdad. Solamente tomo unas vacaciones y vuelvo, por supuesto. Dulce Amor es muy importante, fue muy importante todo este año. Natalia la amo y es muy amada por mucha gente, así que obviamente que no renuncio.